Hola mi gente, hoy vamos a reparar este letrero LED salida de emergencia. También los llaman señalítica luz LED. El problema que presenta es que cuando se conecta a la red eléctrica no funciona. Fíjense que ni su LED piloto enciende. Vamos a destaparlo rápidamente para chequear su circuito y así poder encontrar la falla. Todos estos aparatos son similares. Para destaparlo solo hay que retirar varios tornillos e ir retirando sus tapas. Ya con todos los tornillos afuera la abrimos y retiramos la tarjeta. Aquí la tenemos, en este caso es una fuente capacitiva. Utiliza la reactancia de un capacitor para reducir el voltaje y la corriente de la línea eléctrica. Esta es la bornera, es donde va conectada la línea eléctrica. Aquí tenemos el puente rectificador. Este es el capacitor de entrada. Una resistencia de potencia. Aquí el circuito para los LED y este para la batería. Batería recarnable. Y aquí la conexión de la batería. Por este otro lado tenemos 11 LED en paralelo. Y un LED de piloto. Vamos a comenzar comprobando si todos sus LED se encuentran en buen estado. Para ello vamos a reemplazar esta batería por esta otra que tiene carga y es de 3.6 voltios. 500 miliamperes. Desconectamos la batería que está puesta y colocamos la que tiene carga. Encendieron todos los LED. Ahora vamos con la tarjeta. Vamos a tomar lectura aquí en la entrada a ver si le está llegando voltaje. Para ello utilizaremos el tester en la escala para medir voltaje alterno. Voy a estabilizar un poco la tarjeta para que no se mueva ya que la tarjeta está energizada y así evitar un cortocircuito al colocar las puntas allí. Con mucho cuidado tomo lectura y esto da 228 voltios que es el voltaje de la red eléctrica de la localidad. La tarjeta sigue energizada por lo cual la manipulo con mucho cuidado. Ahora con el tester en escala de voltaje continuo tomo lectura en la salida del puente rectificador. Esto está dando 2,4-2,6 voltios. Es muy bajo ese voltaje. Allí debería estar entregando más o menos 11 voltios continuo. Vamos a medir aquí en la entrada del puente a ver si hay alrededor de los 12 voltios alterno. En el caso que sí, entonces podría estar dañado el puente. Recordemos que la entrada del puente es corriente alterna y en la salida corriente continua. Así que colocamos el tester para medir voltaje alterno. Aquí está llegando 2,3 voltios. Significa que al puente no le está llegando el voltaje correspondiente que es más o menos los 12 voltios. Voy a desconectar la tarjeta de la red eléctrica para medir continuidad. Vamos a chequear si uno de estos dos cables tienen continuidad con el capacitor. Voy primero con este, así que tomo lectura de aquí al capacitor. Si hay continuidad al capacitor. Ahora de la salida del capacitor a una de las entradas del puente rectificador. Esto está correcto, también hay continuidad. Nos queda chequear el capacitor. Esta resistencia está en paralelo con el capacitor. Vamos a retirar este capacitor de aquí. Desoldamos sus dos paticas. Aquí la tenemos. Es de 3,6 microfaradios. Colocamos el tester en modo para medir capacitancia. Tomamos lectura. 32.65 nanofaradios. Este capacitor no sirve. Ni siquiera llega a un microfaradio. Voy a sustituir este de 3,6 microfaradios por este otro de 3,3 microfaradios. Por no encontrar uno de igual valor. El que traía es de 400 voltios y el que conseguí es de 250 voltios. Este capacitor por tener menos microfaradios entregará menos corriente. Y soportará solo hasta 250 voltios. Para colocar el capacitor nuevo aquí en su lugar, voy a adaptar sus paticas para que calce en los orificios. Creo que así está bien. Vamos a ver. Esto quedó muy bien. Vamos a soldarlo. La temperatura a 320 grados. Recorto las paticas. Ya colocado el capacitor, vamos a conectar la tarjeta a la red eléctrica. Muy bien. Encendieron todos sus LEDs. Incluso el LED piloto. Ilumina de forma espectacular. Un verde bien bonito. Vamos a desconectarla de la red eléctrica. La batería tomará carga cuando el circuito esté funcionando por unas horas. Vamos a conectarla de nuevo a la red eléctrica. Está funcionando perfectamente. Hay que tener mucho cuidado de no tocar allí, para no recibir una descarga eléctrica. Vamos a desconectarla para armarlo rápidamente y verlo funcionar como debe ser. Importante que coincida el LED piloto con su orificio. Ya armado el letrero de salida de emergencia, lo encendemos. Apagó la luz y esto quedó muy bien. Disambulida en la luz y esto quedó muy bien. Submép Berkeley